signos zodiacal cáncer los nativos de cáncer se pueden identificar claramente por sus diferencias notables con los demás signos ya que son únicos y a veces incluso incómodos pueden sorprender con sus decisiones en cualquier momento 10 rasgos del signo zodiacal de cáncer número 1 a los cáncer les encanta cuando alguien les da un mínimo de afecto siempre están felices de que sus seres queridos estén a su alrededor número 2 las personas de este signo se sienten más cómodas quedándose en casa les encanta su hogar y pasan mucho tiempo en convertirlo en un lugar acogedor número 3 si tienes un amigo de cáncer nunca los pierdas son personas que aprecian a sus amigos valoran sus amistades con mucho respeto y cariño número 4 son más de escuchar en una conversación así que si quieres hablar de tus problemas no te interrumpirán número 5 les gusta la gente sincera incluso si su franqueza les duela temporalmente pero seguro que apreciarán su honestidad después de algún tiempo número 6 toman riesgos y los llevan a cabo con éxito una vez que se fijan una meta ponen su corazón y su alma para lograrlo número 7 si tienes un amigo que es tacaño en sus gastos puede que pertenezca a un signo de cáncer ya que les gusta ahorrar su dinero número 8 si es un día lluvioso son personas de sentarse en su casa y saborear su taza de café mirando la lluvia desde la ventana no están entre los que les gusta bailar bajo la lluvia número 9 les gusta asistir a fiestas pero no las que son con mucho ruido prefieren reuniones con música ligera y deliciosa comida número 10 les encanta pasar tiempo con los niños y les gusta que sus hijos jueguen con otros niños aprecian las buenas amistades y compañías muchas gracias por vernos comenta suscríbete de like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo